¿Cómo puedo explicar mi forma de mirar, todo lo que me rodea? Con esta canción, Otra Visión, compuesta e interpretada por la almeriense Laura Diebstraten, de 14 años, España se ha proclamado este pasado fin de semana ganadora de la primera edición del que ya se conoce como el Festival de Eurovisión para Artistas Triagos. Pues sí, la verdad es que yo para mí es algo inexplicable, no me puedo creer ni que haya ganado yo siendo la más joven ni que haya sucedido todo esto, porque yo hago mi música para compartirla y que esté pasando, pues para mí es un sueño cumplido, la verdad. Su canción fue la más votada por el público, obtuvo más de 7.000 votos y con ella Laura, que es ciega de nacimiento, quiere dar a conocer su forma de ver la vida. Pues yo quiero transmitir cómo las personas invidentes tenemos una forma diferente de ver las cosas, tenemos que tocar para poder imaginar y yo creo que eso es lo que más se ve en esta canción y me siento muy orgullosa de poder transmitir este mensaje, que no es solo mío, es de muchas personas en la misma situación. Laura lleva desde los seis años estudiando piano y escribiendo canciones, que compagina con sus estudios de tercero de la ESO. Con solo ocho años ganó el concurso musical de la ONCE y con ONCE participó en el programa La Pod Kids. Tras ganar el festival, afirma que su sueño es ser algún día profesora de piano, porque le gusta enseñar a los demás.